El mejor lugar para comer sushi está aquí, en Paseo Arcos Bosques. Hoy te llevaré a Moshi Moshi. Ellos literalmente renovaron el concepto de este platillo y nos ofrece una experiencia deliciosa. Acompáñenme. La cadena Moshi Moshi en México está inspirada en los restaurantes japoneses Kaiten Sushi, que significa sushi giratorio y es un sistema de platos de colores que circulan en una banda. De esta forma el servicio es divertido, casual y atento. A mí me parece una idea muy divertida y original. Vamos a conocerla. La experiencia Moshi Moshi la comienzas a vivir desde que pones un pie en el lugar. Los restaurantes están inspirados en elementos creativos y conceptos japoneses. Moshi Moshi tiene una carta para todos los gustos y es que también tiene platillos que no están en la banda y los meseros te pueden traer desde la cocina. Y quién mejor para hablarnos de estos deliciosos platillos que el chef Paulino. Paulino, gracias por estar con nosotros y dime por qué es tan rico el sushi de Moshi Moshi. Pues mira, primeramente porque elegimos ingredientes de muy buena calidad, porque trabajamos todavía con las técnicas de la comida tradicional japonesa y definitivamente porque cada uno de nuestros cocineros y sucheros imprime pasión, imprime ganas a cada uno de los platillos y sushis que preparamos aquí. ¿Y qué más me puedes decir de estos ingredientes? Pues mira, los ingredientes son de primera calidad, trabajamos muy de la mano con nuestros proveedores, los certificamos y siempre tenemos productos de muy buena calidad disponibles y a tiempo durante todo el año. ¿De dónde vienen las recetas? Pues mira, hay recetas que son de la comida tradicional japonesa, siempre con el toque distintivo de Moshi Moshi y hay otras recetas que son creadas originalmente por el chef Leo Manzano que fusiona técnicas japonesas con ingredientes mexicanos junto con todo su equipo. Y para alguien que viene por primera vez a Moshi Moshi, ¿qué le recomendarías? O sea, ¿cuál es su especialidad? Pues nuestra especialidad es todo. Son los sushis, son los tiraditos de robalo, el bib tataki, toda la cocina caliente. De verdad, hacemos una carta pensada en el gusto para todas las edades. Y realmente me consta porque ya he probado varios platillos y están muy ricos, pero ¿cuál es el que tenemos aquí enfrente? Pues mira, aquí tenemos un Astro Boy, que es un rollo con espárragos, con queso crema, con cangrejo, tiene alga y va capeado en pasta tempura. Perfecto, pues yo lo voy a probar, pero antes Paulino, gracias por estar con nosotros y muchas felicidades porque todos sus platillos están deliciosos. Muchas gracias, los esperamos en Moshi Moshi. Si quieres venir a Moshi Moshi, no necesitas reservación, puedes venir a festejar o a divertirte en grupo. Es ideal para pasar un gran día. Moshi Moshi también cuenta con servicio a domicilio. Ahora ya sabes dónde comer el mejor sushi y si sabes, eres Arcos. Yo soy Paulino y nos vemos en el próximo programa de Arcos Live.